langza ¿Estás bien? También. Por ahí, ¿qué te pones? Pues, yo pienso los 5. Te lo dije, donde hay lugar donde se pone al saldo y donde hay después que se cumplen para salir de la cama y no la alcalan 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 bueno, como nos fue esta semana después del movimiento emocional de la sanación y la liberación de la comprensión como el proceso fue más parecida más favorosa más de tener la certeza dentro de la inculcura de la conferencia hoy, hoy de la luna a ver si estamos de ciencia bueno, la luna creciente es muy importante aunque casi a los menguantes de las crecientes no le ponemos mucha atención son unas lunas muy importantes porque si bien la menguante nos lleva de ese punto de luz a un punto interior la creciente nos lleva de ese punto interior es decir, es como empezar a poner en práctica todo lo que yo decidí que es de la nueva y luego paso todo el ciclo hasta la creciente la creciente lo que hace es manifestarme lo que yo trabaje desde la luna llena ¿si? ustedes ya acuerdan que nosotros empezamos con rituales de luna llena después de la llena es la menguante después de la menguante es la nueva después de la nueva la creciente después de la creciente lo que hacemos es la llena ¿si? entonces en la en la en la creciente cogemos todas las informaciones de la nueva pero ¿de dónde sale la información de interioridad de la nueva? de la llena que trabajamos ¿cierto? entonces es el salto a reconocer ok, esto es mi centro ya tengo lo que tengo que hacer ya reconozco mis emociones ya comprendo cuáles son los puntos limitantes en mi proceso ya sé dónde está mis sabotajes dónde me estoy viviendo como una mentira interior ¿si? y ahora entonces con esta creciente lo que hago yo saco la fuerza para aprovechar la energía disponible en este plano y aprovechando la energía disponible en este plano yo enciendo la chispa para que la llena nuevamente impulse el proceso y materialice si le acogemos a herir es muy importante que lo tengamos ya porque hoy hola ¿cómo estás? ¿mojados? 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 ¿me un pochito? ¿qué dijo? ¿me un pochito? entonces el interior es muy importante porque hoy vamos a trabajar eso que ya nos conocimos cómo lo vamos a modificar en mi actuar entonces por ejemplo yo reconocí que yo soy una persona muy sensible ¿sensible? ¿sien? entonces como yo soy una persona muy sensible yo reconocí que ese es mi detonador en el bloqueo que me impide manejar también del mismo estado ese asunto de ser muy sensible en este presente yo genero la estrategia genero la estrategia para que esa sensibilidad se vuelva mi aliada y al volverla mi aliada se vuelve algo positivo que si yo lo trabajo desde la mente consciente antes lo utilizo como una fuerza para alcanzar ese destino entonces por ejemplo pues tu deseo es mi deseo es sí saber manejar esa sensibilidad entonces es fortaleza interna fortaleza interna ¿cierto? entonces yo reconocí que no puedo alcanzar la fortaleza interna porque soy muy sensible entonces cuando del exterior me llega la prueba que fue lo que yo identifique y yo voy a generar esa sensibilidad como yo trabaje en creciente esa sensibilidad cuando yo observo la situación de Dios ok esta sensibilidad me está mostrando que todavía tengo miedo a no lograr a no lograr lo que yo me propongo un ejemplo ok entonces en eso yo voy a reprogramar pero yo ¿de dónde saco esa fuerza para esa reprogramación? de la creciente que me da la sabiduría para que me haga coherencia en cambiar en cambiar la actitud entonces por ejemplo si ocurre una sensibilidad o algo que le genera sensibilidad entonces ¿cómo cambio la actitud? modificando la forma de comportarme es decir cuando yo me conecto con el estado de sensibilidad yo tengo esa riesgo de mejorar entonces desde la creciente yo proyecto que cuando eso pase yo me voy a salir por eso y no voy a poner a llorar yo voy a respirar profundo y me voy a reprogramar y voy a decir ok si usted ve que es una oportunidad para aprender que solo me va a sentir como un pedido de personas o es una oportunidad para ser maestra me dispongo a reírme de esta situación la abrazo siento pero si no que me pasa a ver que yo hecha sabe a otra pero ya que siga con una persona entonces mi oportunidad ¿cuál es? no ser agresiva sino decirle a las personas gracias porque entonces ya te gustas porque no estás gustando eso te veo con los múltiples de la compás y el amor modifique la conducta la creciente entonces me lleva a generar un impulso en la modificación de las conductas que hacen que yo genere patrones repetitivos en el camino y que finalmente se convierten en mi auto cuando yo debo de hacer la misma respuesta frente a determinada situación el resultado sí o sí se va a transformar listo entonces la caída en este momento ya que identificamos cuál es el detonante que bloquea te lo vamos a poner en la hojita vamos a escribir cuál es el detonante bloqueador y compásen eso cuando ocurre qué situaciones con reacción y esas reacciones son las que yo voy a planear hoy en una actuación diferente que inicialmente va a ser una obra de real la persona es decir que estoy bien no pasa nada me lo espero nada es decir que no es cierto que se vuelve como una dualidad pero es una dualidad realmente pero a partir de la práctica se transforma la respuesta mental y cuando yo transformo la respuesta mental modifica inmediatamente esa respuesta emocional y cuando yo logro cambiar la respuesta emocional se da una transformación interna completa que me lleva a una creación completamente diferente y ahí la respuesta concluyó la mano entonces vamos a poner ese bloqueador sin tener que salir en cuenta que son muchos bloqueadores entonces no importa salen cinco hojas y ya escriben un bloqueador roja otra y ya y ahí va también las reacciones y van a ir o pues no es que se sacan la lengua y yo pegue un vídeo porque ya sabes no va a pegar un rito y el padre un punto es por algo posible o es nekio y cuando sacan la lengua es lo que habla y conmigo con la rabia a dos días de desfileaciones y el video de desfileo si o sea algo que ya a nuestro agua listo lo que estamos bien pero es que vos te sacas en ese momento claro esta respuesta es buena obviamente en la medida en que nosotros vamos avanzando lo vamos haciendo lo más que lo que entonces ¿qué pasa? que en ese momento me dio rabia y yo no reaccioné y no reaccioné y le soñé ¿por qué? está bien porque no si a nuestro plato pasa otra cosa y yo en el momento voy a reaccionar y me devuelvo o que eso es otro avance ¿cierto? luego va a pasar lo pienso y puedo reaccionar dos cosas diferentes o que eso es un buen avance y luego ya de ahí pues te va a dar es como una cadena donde vamos avanzando pero es un paso a paso porque transformar el inconsciente es complejo porque por eso es automático es automático es modificado ¿listo? por ejemplo si uno en algún momento ya tenemos conciencia de que no se debe reaccionar a nadie entonces ya tenemos conciencia en el momento que no va a reaccionar yo sé no de esto no de hoy o sea lo hacemos pero ya por lo menos tenemos la conciencia de saber que eso está mal no es malo pues no es poder de que no es exacto entonces así si tú criticaste y dices ay mi detonante lo activé ok el nivel cancelo mi detonante es bloqueo y lo voy a hacer de una manera diferente o sea la próxima entonces ya voy a criticarte el hecho es necesario no se crea el hecho es que el discernimiento en todas las situaciones en todos los aspectos que se observa la pregunta que me voy a hacer es desde dónde está haciendo ese juicio desde dónde viene el juicio pero el juicio es necesario lo que me parece que más gracias al juicio es la auto observación porque es que el juicio siempre es el derecho entonces no es el juicio no, no ese juicio es un sentimiento un individuo es una lectura de la situación exactamente pero si yo o sea un juicio necesariamente implica un determinar si está bien o mal si yo te digo tú hiciste eso ya está bien o hiciste eso no está mal estás vulcando ¿sí? porque el juicio de la lengua se determina un positivo o un negativo un juicio nunca es negro nunca nunca es negro entonces ¿qué pasa? más allá del juicio es reconocer que hay una situación que para el lengua puede ser buena o mala positivo o negativo está bien pero yo me quedo neutro observando y diciendo ok eso no es que no es negativo pero me dispongo a conectar desde un nivel positivo transformo mi posibilidad de tradicionar de esta manera por eso ¿sí? y reconozco que esa situación me genero externamente porque si existía una verdad absoluta la misma situación generaría el mismo sentimiento a la misma sociedad a todo el mundo pero cuando como la verdad no es absoluta por eso una misma situación genera una reacción diferente para cada persona dependiendo de su estado emocional y de sus dolores previamente guardados por sus experiencias anteriores entonces a mí me puede por ejemplo podemos hacer que él ya me sacó la lengua y yo me pongo y dice wow pero escuchar la lengua pero puede ser que yo le sacó la lengua a línea y no me lo puede decir oye me sacó la lengua hasta que la otra me la educaba pero entonces uno podría ser tradicional y dice no desde ese punto yo ya no soy a preparación en juicio yo me digo esta por qué reacción y digo esta por qué cierto ahí ya estoy en el juicio pero si yo me critico como ok de acuerdo de tus experiencias ya reaccioné de tal manera de acuerdo de mis experiencias yo reaccioné de tal manera y ahí quiero reírlo entonces me limito a juntar sino a evaluar la experiencia y más allá de lo que a ver ya le hagas es algo lo que a ti ya le hagas es algo más allá es lo que me dió a mí porque puede que ya se denojaba conmigo y me está porque me está por el récord y yo es como ay no no me dice que por favor no me dice que por molestar entonces ella en su reacción me generó también un movimiento a mí entonces más allá de esa huya es como su reacción que me generó miedo a entender por eso me dice que si esa cara de lengua me genera un sentimiento el sentimiento lo califico de bueno es malo pero muchas veces hay palabras y expresiones de las personas muy violentas inclusive que generan cierto malestar cierto entonces uno no debe reaccionar hacia esa hacia esa creación y quitarse callado pero dolido porque muchas veces yo creo que tú puedes hablar de un límite amoroso o sea si yo por ejemplo te lajo la lengua a ti y tú te pusiste muy curiosa y le pones ya te deja y te hay muchas primeras a la lengua la próxima vez ¿cierto? pero yo le pongo antes de jugar las alfabres es que es que es que yo le pongo si y el que tolante que te tolante en ella puede ser la necesidad de la aprobación eso entonces ya porque yo le pongo a la lengua y voy jugando expresándole a mis cariños y ella lo pongo a dormir como yo me decía todo ¿y tú tú? ¿sí me entiendes? entonces en ella hay un bloqueo que de pronto es la necesidad de afecto pero si para ella representa a la lengua que ella me puede decir a mí a mi 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 es la major cierto pero no es mucha a mi es la acto y a mi porque lo que tú puedes determinar como que algo está mal o sea a mi no es que no es es la casa de la lengua en mi un dolor me despierta de que australio Entonces ahí es cuando yo me asumo. Y cuando yo me asumo, me doy centro. Y cuando yo me doy ese centro, aprovecho la maestría que otra persona me está regalando para transformar y sanarlo internamente. Es una cosa como una sarta de lengua, ¿sí? Pero ¿cuánta sensibilidad puede generar eso? Dependiendo de las experiencias de las paradas que los nacidos son nada. Y de los ojos también, de la otra persona. No, es que sí son muy agresivos. Sí, pero el tema no es que tú te conectas con un estado de víctima. Porque tú puedes, mira, a ti te puede llegar una persona, puedo llegar yo, y decirte, yo eres esto y eso y eso, y te puedo insultar. Y te puedes decir como... Sí, pues de tarde, sí. Si te decía que la próxima vez te desahogarás conmuyarte en otro lugar, pero si tú quieres que te desahogarás, te vas a hacer mucho. Si tú no tienes un día de sensibilidad, que tienes la sensibilidad, pues ya no hay un poder. No, es tan muy sana emocional gente. No, porque además si se entregan él, puede dar lo otro para que te afecte. Sí, claro. Pero más allá de eso, también es el dolor interno que cada uno podamos tener. O sea, porque también a mí puedes dejar una escena y pegarte un grito, y tú me pones como bien el dolor. Y el otro me dijo, por eso me a الذي dar. ¿Por qué? O , , . . ¿Por qué? Pues como brito. Ya no dice nadie que había visto ni mi balnador, nadie estaba en las experiencias que me vivenida, con quién me conectó. Es que el actor, por muy negativo que Pareza, más allá de lo que sea, me está mostrando y despertando en vueltas internas y yo no recordaba la creciente me ayuda a encontrar las herramientas para que esos detonantes externos yo los pueda coger y aprovechar a mi favor para transformarlo y modificarme en las conductas que luego se hacen como en mi corna y cuando yo creciente es el limitante se abre la energía entonces se va a enriquecer si me van a entender estamos muy inspirados seguro, seguro tú quieres preguntarme no, que con eso que estaba poniendo yo estuve en una administración parecida con una prima que yo sentía que era como un granado cuerpo y yo varias veces hablé con ella y atrás de ella yo siempre sentía como rechazo y como la agresividad y yo le dije yo prefiero alejarme de vos porque pues eso me hace muy mal y ella ya como de una manera muy gracia también le digo y me la he gustado últimamente y luego le digo como hola hola chao y entonces también hay la tarea por ejemplo en ese punto el detonante ¿cuál es? reconocer por qué tú desde entonces rechazabas y ella te está muy fuerte porque las dudas nunca son porque aparecen o sea es una iglesia que tú sientes que ella te da muy fuerte por eso es una iglesia que ella te da mucha pena de sí entonces no tiene una distancia y tú crees que ella te da mucha pena porque la gente es como lo adivina pero tú ya puedes decir como ay no sé te da pena o me da una pena yo no puedo llegar porque me da cuenta pues no me estoy venta si yo te da mucha gente así como puede ser que si viene como alante pero alante no importa lo que ella está pensando o sintiendo lo importante es lo que su actitud genera el tic porque eso que genera el tic es la tic para integrar la nación sí pero ella tomó la actitud de de respirar claro por amor a ella también por amor a ella mientras la tic menos por amor a ella sí pero por amor a la tic pero en cierta parte no es malo uno como ese ese alejamiento de esas personas yo lo digo porque tengo dos hermanas que siempre están no sé yo me estoy sintiendo atacada por ella en sus palabras yo he tomado cierta distancia de irles pero siempre se siento como muchos somos muy apegados entre las hermanas siento como tristeza sí me hablo que va a haber jugar de cara que va a haber una cosa que es bajo no hay crítica entonces como que no pero como ahí está la escena pero entonces siento también en mi fondo y digo bueno estoy protegiéndome o la estoy rechazando a ella porque llegan no es que yo tengo que en este momento no puedo decir ni bueno ni man porque ya se vuelve un juicio y no no digas ni juzgarse a ti ni juzgarlos a ellos sino decir como ok yo en este momento me siento capacidad de compartir con ellas independientemente de la forma como se relacione conmigo, me siento incapacitada de un poquito a una distancia consciente. Yo digo, en este momento yo digo, no, me voy a preparar emocionalmente para que deje de importarme la crítica, ¿sí? Para eso siempre la precibo, para yo reconocer cuál es el punto que me mueve emocional y que yo pueda poner información y ponerla a mi favor. Entonces, cuando tú te vas con el de tus hermanos y te dicen, eh, usted, ¿pro, pro, 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 pro? Entonces yo les confundo. Entonces yo me voy de allá y voy devastada porque no me quieren, que es lo que voy a llegar a ser canetana, lo que sea. Entonces yo les dicen, ok, yo voy a tomar una distancia amorosa hasta que yo me vuelva desensible, ¿sí? Es decir, que te llevo, que las pueda ver con la moralidad, ¿cierto? Entonces, ok, tú te entrenas y dices, ah, sí, pero lo que he dicho es amor, a ella me está mostrando que yo le entiendo la necesidad de aprobación, a ella me está mostrando que yo le entiendo, que yo le entiendo afecto. Entonces, cuando ya son así conmigo, porque yo no necesito rechazar, porque yo no necesito con un abandono, porque estas son las tareas que tengo que trabajar. Entonces, te envías a trabajarte internamente, en el amor propio, en la actualidad, en darte lo que te gustaría necesitar en un abrazo, ay, mamá, voy a ir con otras personas, eh, listo, está perfecto y te preparaste. Y vuelves y el dije es encontrarte con esas personas y dices, ah, ¿qué te vas a hacer? Hoy sí siento que quiero ir. Entonces, yo me voy a poner a prueba, me voy a evaluar, después llegas allá, y cuando llegas allá, y empiezan, brrrr, son lo mismo. Pero como tú ya te preparaste, entonces, tú, eso que te tiran, es como, gracias, gracias, porque me están ayudando a indicar que ya he decidido mi amor propio, que ya he decidido, ya he decidido de darme la mente a mí. Ya sé porque yo las puedo ver de la manera como se comunican en español. Ahora, yo también puedo decir, ¿puedo compartir una hora? Porque esa energía también me acorrerá un poco. Está bien, puedo compartir una hora, yo no necesito compartir tres días, no necesito compartir dos días y les confeso. ¿Por qué? Porque es una energía agresiva, ¿cierto? Es como ir al centro. Tú no vas todos los días al centro a comprar cosas porque sabes que se encima y todo se te va a cansar. Entonces, tú enamoras y te protejas, pero no, por es que tú no digas, yo no comparto con ellas porque es que ellas son horribles. No, pues ahí, va y comparte, y de ese punto ya creo que le estás detonando para nada. Pero tú puedes decir, sí, yo les voy a compartir con ellas, comparto un rato, aprovecho, aprendo, las disfruto, pero en la vida, ellos también, me siento la energía, ¿cierto? Y todos tenemos como un tiempo, o sea, a veces nosotros puedes compartir con amigas un mes todos los días, y otras veces, amigas somos padres cada año, ¿cierto? ¿Cómo hacer un amor a los hijos adolescentes? Con los hijos adolescentes desde el mundo, porque es la oportunidad de reconocer mi nivel interno de fuego, ¿cierto? Entonces, esos hijos adolescentes que te vuelven irreverente, ¿cierto? Todos que te vuelven mal, todo es malo, pego, pego, pego... Pero no son solamente los adolescentes, los adultos, ¿cierto? Pero, los adultos son crudos, y crues. Pero, es una oportunidad para reconocer el miedo, es un poco incasno que tengo, y para conocer el nivel de centro autentima también, porque ellos lo que hacen es pinoquilarte, pero ellos no lo hacen porque, ah, tengo que ser clave, ah, llevo mi momento, no, es porque ese nivel de fuego me da tanta irreverencia, que para ellos todo eso es absurdo, obsoleto, está mal, está súper equivocado, es decir, no sabros, ¿cierto? Ahora, ¿en qué nivel y centro emocional estoy yo? ¿sí? Porque yo también me puedo como, ah, ¿qué? Entonces no pasa nada, está muy bien, y va a ser, entonces, en ese sentido, los aprendes no quieren compartir con los padres, ¿cierto? Entonces es como, ok, no, no me quedo, vamos a comer pizza, bueno, ¿no quieres nada? Ok, no lo quieres, no está bien. Y es darles el espacio, porque es tu momento del espacio. Entonces uno como padre, muchas veces no está reclamando, pero el espacio con ellos porque no tiene el apego, lo entienden, es como, ya me quieres, ya es lo peor, entonces claro, y le va sumiendo, blblblblblbl, ya dice, ya no me quieres, ya soy lo peor, pero los hijos no lo vean como lo peor, y una vez que uno asume desde un nivel de autovanidación, que ellos lo están diciendo como lo peor, y que que ya no sirve, ya no vale, pero que casi por fin se están viendo la vida con una perspectiva muy diferente, con todas las cosas que han de comerse el mundo, y uno ya ha comido parte del mundo un poquito, entonces son los grandes maestros, son grandes maestros, entonces es la oportunidad, si son grandes los hijos, si yo iba con ellos, uno sabe cuando puede compartir con ellos el mundo, y luego por ejemplo, si una hija está dando la prueba a veces, porque parece que es lo peor, o sea, todo el día que juega, cuando me dejen, con que juega, pero yo ya sé, y es algo que acaba, y me despereza, pues no me voy a tener la ansiedad, a ver, tampoco, ay, no, pues tú puedes, bueno, y está bien, no pasa nada, estamos mucho, un abrazo, un abrazo, no pasa nada, estamos dando un abrazo, ay, mamá, qué pereza, y bueno, pues te gusta, y entonces ya, ya, y bueno, mancha, entonces toca dejarlo de tener eso experimentar, de tener esa necesidad directamente de estar con ellos mismos, ¿cierto?, el guiarlo, y desde esa hora, te lo recuerdo cuando yo llegué a mi papetito en un amigo, sabes, ¿no? hace un restaurante, pero a ti, y yo lo tengo que, ¿te acuerdas que tenemos muchas veces, yo tengo muchos fila de estas fotos extrañas y todo eso? Entonces, también va ayudando a bajar y a liberar esa caja. Los familiares del ser tanto son de tanta confianza, es lo que está llamando el conflicto. Porque como uno le pudo una persona, por ejemplo, en la calle, es como, yo no tengo confianza, me quedo callado. ¿Cierto? Pero pues el hijo, el esposo, el amigo de toda la vida, la mamá, pues, los primos, los hermanos, no sale todo de una. Ahí entonces está la confianza. Reconocer esa estabilidad, es como, esto me está muy bien. Tengo síndrome de destino vacío, necesidad de afecto, o es que mi seguridad estaba puesta en lo que iba a mis hijos, por ejemplo, que también después pasaba. Entonces, empezar a reconocer todo eso, pero, nada de lo que ocurre afuera, desde el actuar de los demás, es ajeno a mi proceso. Depende de mi nivel de centro emocional, dependiendo de mi nivel y centro emocional, es que yo interpreto el acto de los demás. Si yo todo me lo tomo negativo, eso es lo que tiene como un camino negativo, o un ego demasiado bajo, ese ego es lo que ocurre. Es cierto, eso es el huevo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el ego, en su parte elevada, por decirlo así, yo soy más, tú eres menos, pero el ego cuando está en su parte baja, yo no digo, pues eso son los extremos, la dualidad. ¿Cierto? Entonces… O sea, en la medida en que nos toco reconocer las emociones, coger lo que el otro me detona, y decirlo, uy, no, qué hacer, qué hacer, me están gustando, me voy a hacer una reacción, no estoy bien, no pasa nada, uy, no, no, bueno, estuve mal, ok, un momento de introspección se va, pero yo le dije a mi padre, es que el hermano acá, el niño cuando se me aflame, es que… no, 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 no puedo hacer ruñales, es una de las leyes los temas… o que hago él, no, ya antes de di… Ah, es que yo soy así, que tiene la palabra del bosco, y mucho sufrido, yo soy de necesidad de amistad, porque me acompañe, me abrazo, le pido a mis seres cercanos que me agrade, me valido, soy el ser maravilloso, no me da acá, él es cariñón, el amor también, no tengo que interpretar siempre las cosas de la peor manera, Entonces, cuando llegue a la reacción así, ya le estoy diciendo que no pasa nada. La próxima vez vamos a reaccionar que no es más amoroso. Sí, así que pasa porque los adolescentes, digamos que quieren sus patios, los chiquitos quieren muchos patios. Y caminando, juguemos, nos vamos juntos, yo entro al baño, entonces uno me manda el dedo, esperate, coge su pie, y el otro mamá, no sé qué. Entonces, eso es exceso de tiempo, y me voy a acostar, entonces uno también me irá a acostar a cada otro, pero el otro, un poco se va a caer del otro, mírame a la tarde. Entonces también hay que reconocer la capacidad que tú tienes para establecer tu propio espacio, no es para rechazarlos, sino como explicarles también, porque estos también son demandantes absolutos. Sí, entonces la demanda es, mamá, chichi, ¿por qué? Pero tú también, amorosamente, le puedes explicar, y enseñar, tú sabes qué, fíjate, es una cosa muy bonita, y es, ay no, lloro, lloro, entonces no, yo no me entro poniendo con él. Pero si yo le puedo decir, yo le digo lo mejor, es que entrar al baño, a chichi o popol, y la calle de la bañanza, que es mi espacio, que es un espacio para mí, entonces espérame, tú te vas a caer aquí, acá nos queda el derecho de mi grupo. Quédate, ¿qué afuera de acuerdo? No, sólo estoy de acuerdo en la nota que paramos, ni el morgue, 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 ni el morgue. Y, ¿sabes qué funciona mucho? Anticipar la opción a la barra, entonces diréis, mamá, va a entrar al baño, tú me estás dando, me voy a entrar aquí, voy a entrar a, pues, me necesito estar sobre. Exactamente, y la vez es la oportunidad, tienes que aprender a ir autofusacion y nada más a la vida, con su actividad. Además, eso es necesario. Es necesario, porque ellos aprenderán a profundizar, ¿sí? Entonces, yo no sé cuántos inventaron si es que es un río largo, ya, una humanidad. ¿Cierto? No, se vale, a ver con su sueño. ¿Vas a llorar? Sí. Hay que tener el derecho de llorar, no se vale, se vale llorar. Mamá siempre no va a hacer lo que tú quieras, papá siempre no va a hacer lo que tú quieras, entonces tenemos la posibilidad y la oportunidad para tomar nuestras propias decisiones. Yo, en este momento, decido, oye, que no puedo ir al baño sola y me voy a tomar mi tiempo para bailarme bien, porque no estamos paya la la la, la la, la la, la la, la la, que los peli que se calientan pues, que no fue ni nada. No, 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 no. ¿Sale? Pues oye, la toma, no, no, no. Que vas a dar tu tiempo? Colabora a ti, mamá se ama, que no te ama, se va a dar un bien, para mañana hacer un amor, rápido… Y espero a todos. Y te vas a volver al día, y vas a ser algo. que sepas que no dependen 100% de sus padres mayores, ¿cierto? Además, también es bonito porque eso me dijeron los dos de julio, me dijeron, mamá, me dijeron, me dijeron, me dijeron y me dijeron, 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 las!" . Hay una mujer cuando yo era niña y dije, yo acababa con ella, él ponía cuidado con la hija, y ella, esa ella me dejó cuenta, y me acabamos de poniendo cuidado, que nos creemos la oportunidad para que también se vayan a subir de este pequeño mondijo. Es con todo. Es乾 PVC. Y encima seamos más, es todo y en todas en la serie. No tenemos una pregunta para, bo mondeamos la mesa. Sí. una pregunta a ese respecto yo sé una página de mamás y ese tema que tú hablas es como bien el tema de dejar llorar el tema de dejar llorar entonces, por ejemplo el tema del colecho con los niños pequeños digamos que eso genera como mucha cosa porque hay mamás que dejan su niño a los tres meses ya en su camita propia y entonces se ponen a escribir que es que el niño está llorando y entonces no parta la que le dice pero es que el colecho es lo mejor eso que tú dices de darle su espacio eso aplica como en todos los niveles en todos los niveles además es que hay algo muy importante que estoy preguntando ahí quien dijo que es que hay una manera adaptada y una vez que se declara a los hijos cada quien vive con unos dientes como es su mejor manera para sentirse bien porque hay gente pero yo a Mariana leí del colecho hasta los cuatro años y le salió de la cama a los cuatro años porque ella misma lo dice y no a mí me estorban y ella sola salió a los cuatro años y a mí a mí cuando te muero pero es eso pero hay niños que son más independientes y se van antes a mí me gusta el colegio pero hay gente pequeño ahora vamos a ir al proceso interno quien dijo que es el colegio porque es el colegio no es ni lo uno ni lo otro o es lo uno y lo otro es como tú te sientas bien madre ¿será que estoy teniendo un niño y me lo voy a tirar usted recién ¿qué le genera? porque entonces no voy a ir al colecho porque entonces no era como a mi la cama no te está pero no tiene información no es niño mayor nunca en cambio el niño el pelo no le puede notar eso porque todos son muy diferentes y viene a su mujer y fuera de eso y fuera de eso también no solamente los hijos los papás que quieren porque mi papá se le dio se le dio en la cama bueno entonces seguramente desde cuando estaba allá en el cielo mirando el papá escogiendo el papá que era suerte que no era conmigo porque mi madre ni era de eso que no era designa todos los procesos se le dio a la madre a la fe y a la izquierda pero si tú llegas y dices no, 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 yo voy a dormir porque es que de repente me tramo a la izquierda entonces está generando el colecho por miedo todo el miedo de nada yo estoy viviendo o en la izquierda se está le sentiendo la inseguridad entonces no está haciendo tu trabajo interno o sea el trabajo interno es ponerte las difíciles por decirlo así pero es ponerte las difíciles desde la colección no aprender todo el mundo y no sabes es que no digas no sé qué quieres yo quisiera todo el día whatsoever y yo quisiera pero es que después ah lejé a la tierra aprobada y vamos porque quieres no hay fracasos trabaja tú hay fracasos trabaja con el día aprobación que te escogió una mamá que no quiere hacer el colegio, ¿por qué te lo necesitaba? Dar el regalo de vida que me iba a vivir. ¿Y cómo sabes que me iba a vivir? Porque en ese momento yo no puedo ser un bebé jubutata de 6 meses de nacido, no me pasa nada. Eso está ocurriendo. Pues no habla, ¿cierto? Pero tú sí sabes lo que quieres para ti. Tú sí lo sabes, lo que necesitas, cómo te sientes cómodo y pleno. Entonces haz lo que te vas a hacer con un pleno, sin evadir. Si yo estoy con mis hermanas y me están criticando. Háganlo criticando. Háganlo criticando. Háganlo criticando internamente. Planear probación, acuérdese, ámese, valíese, todo eso. Ya trabajó eso. No, pero yo no puedo ir tampoco. Le digo no compartir con mis hermanas porque es que ya no hay derecho. No, no te vas a ser vítima y te estás limitando en el cerebro. Si quieres compartir con eso, prepárate, comparte. Y entonces, sábrate. Pero primero preparate. Ya, hay que prepararnos. Pero entonces, respecto al examen, en estos dos hijos, yo estuve en el quiso. Y teníamos un grupo de amigas que, tanto que de la misma edad, y había una que nos mortificaba, le digo, el Dios si no puede, los mil con las niñas, que se volvió marita. Y me daban esto porque se van a inflar. Hasta que yo dije, bueno, ya no me voy a pasar a decir nada, porque mis hijos duermen conmigo, hasta que ellos quieran. Todo hasta que en la vida, sí. Pero ellos mismos, llega un momento que ya no quieren. Y hay mamás que les gustan, porque algunas veces que no, ¿no? Y llegan a consultar todas las cosas que dicen, es que yo he ido a la terapia porque estoy dando mis hijos, y yo quiero vivir. Y bueno, no pasa nada. Trabajo internamente. Si no quiero vivir, eso es lo que ya no lo necesita. Y no pasa nada. Entonces, la luna creciente nos da el regalo. La capacidad de observar ese bloqueo, que me está limitando la prestación de mi abundancia, para cogerlo de otra manera, interpretarlo a mi favor, prepararme y darle impulso y cuantas abundancias. ¿Listo? Entonces, con todas las cosas sueltas, vamos a seguir en la hojita, aquí en el título, el bloqueo, que reconocemos. Las emociones que se expresan, que me muestran ese bloqueo. ¿Sí? La sensibilidad, ¿cierto? Porque la sensibilidad era de ejemplo. Las emociones, entonces, crítica. Me siento súper insegura, me da rabia de todo. Termino llorando. Me lloro, así ya. Desaprobación. Ah, me siento con rabia, frustración, inseguridad. Termino en llorando, diciendo que es lo peor. Te conecto con eso. Siempre pienso con quien quiera eso. Sí. Claro, porque es su emoción, el adjetivo que hay interno más allá, que no has identificado, pero que es el que está siendo invitado a desprogramar, a sanar, a liberar, para volverte a la vida. Es desensible. En la medida que no hay más de sensible, frente a las situaciones, en esas mismas medidas, yo soy más equilibrada emocionalmente. Y también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, porque ahora mismo yo creo que la persona es mi magia. ¿Qué pasa? ¿Por qué la primera primera Christie adelante? ¿Por qué la segunda segunda Schwier F college aquí? ¿Por qué? No. No tiene mago ni la segunda. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ya todos tenemos claro el bloqueo, las situaciones y las emociones. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Cómo? No, ahí tienen que analizar los sentimientos. No, 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 no. Al final de baileanos estoy llegando al mismo punto. ¡Buenísimo por qué creer el camino ha llegado casi! Con β Gegenucás. Allen, bueno. la melodía. ¿Una qué? La melodía. No. Bueno, muy bien. Por lo menos es uno. Las dos cuarenta. Ya os ganan. No, no. Si no, que tus cuarenta no son el mismo. Por eso, buenísimo. Todos los caminos te llevan a... buenísimo. No tienes que empujarte en 20, sino en uno o en otro. El modificar la manera de reaccionar y actuar tendrá eso que les donan. Un mínimo. Como entonces ahora escriben, muchos todos, pero... ¿Cómo van a elegir reaccionar cuando ocurra eso que les donan la situación? ¿Cómo van a elegir reaccionar? ¿Ya? 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 Ya. ¿Ya? Bien. 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 ¿Ya? Bien. En el medio. por el mismo que hay un linchado y la dolenada a ver y y milagres ay si y ti milagres donde que no le hagas ya me lloran es que milagres milagres donde que ronca que tuve ojo pero el día que llegamos por un parque sii y cuando te decaes pero no se te decaes si te decaes porque si te decaes además una esquina una esquina y tuve si para las maneras la mia esa la mia la mia la mia la mia la mia Gracias por ver el video.